¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de Facebook, me encuentro a la mañana de este martes caminando rumbo al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz para presentar una panorámica general de cómo está el movimiento en estos momentos, evidentemente un menor número de unidades del transporte y las que hay, pues prácticamente sin trabajo debido a la situación en la baja de captación de turismo por la vía aérea y quienes estaban vacacionando aquí, pues saliendo hacia sus lugares de origen, así como lo vimos con el sitio 21 en el estacionamiento de Sams, pues aquí vemos también ya muchas unidades detenidas, esperando quizá la llegada de algún vuelo con pasajeros pero evidentemente no es nada comparado con el movimiento de pasajeros que se tuvo el pasado fin de semana con el éxodo de turistas sobre todo internacionales, sobre todo internacionales de los cruceros que estaban aquí y que fueron transportados hacia su lugar de origen solamente es una transmisión externa del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz para no generar ningún tipo de problemas pero contrario a otras fechas, en horas pico, pues esto se vuelve una situación bastante difícil para el tránsito y el transporte de los pasajeros por parte de los taxistas, hoy vemos una baja muy notable y de aquí nos vamos a la central camionera para otro reporte así las cosas en el Gustavo Díaz Ordaz, alguien me pidió que hiciéramos esta toma, esta transmisión para observar el movimiento de los pasajeros mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook Relativa Calma en el aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de aquí a la central camionera